Por solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de José de Dios Rincón Parada y Farud José Blanco Silva por su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado en concurso con destinación ilícita de muebles o inmuebles. Los hechos tuvieron lugar el 30 de abril en el kilómetro 1 de la vía Aguas Clara Socaña, cuando los hoy asegurados fueron capturados en flagrancia cuando transportaban en un vehículo, al parecer, 18 kilos de cocaína camuflada en 45 botellas plásticas que se encontraban en el tanque de almacenamiento de combustible. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.